Leyendas de mi tierra 1. La razón del abandono de Chichen Itzá. Leyenda de la princesa Zagnicté o Blanca Flor y Canek Serpiente Negra. Nos cuenta su leyenda que en el Mayap, cuando Chichen Itzá, Uxmal y Mayapán se encontraban en su plenitud, nacieron en estas ciudades, Zagnicté o Blanca Flor, princesa de Mayapán e hija del rey Unak-sel-Ulí, príncipe de Uxmal, y Canek o Serpiente Negra, príncipe de Chichen Itzá. Cuando Zagnicté tenía 5 años, según la leyenda, dio de beber a un caminante y de pronto brotó de la jícara una flor. Luego, cuando cumplió 2 veces 5, iba caminando por un maizal y una paloma se posó en su hombro, le dio unos granos de maíz, la besó en el pico y luego la soltó para que volara libre. Cuando cumplió 3 veces 5 años, conoció a Canek y se enamoró de él. Por su parte, cuando Canek cumplió 7 años, atrapó una mariposa y la deshizo con sus manos, y esa noche soñó que se convertía en gusano. Cuando cumplió 2 veces 7, encontró un venado en una trampa de cazador y con su cuchillo sacrificó al animal, le extrajo el corazón y lo ofreció a los dioses negros que ayudaban a los brujos. Esa noche soñó que era un tigre sediento, pero cuando cumplió 3 veces 7 años, lo nombraron señor de los Itzáes y ese mismo día conoció a Zagnicté. Esta noche no durmió, sino que lloró de tristeza hasta el amanecer, porque se había enamorado de la princesa de Mayapán. Ese fue el momento de la desilusión de Canek, pues sabía que Zagnicté estaba comprometida con Ulil, príncipe de Uxmal, y 37 días a partir de la fecha en que Canek tomara posesión del mando se llevaría a cabo la boda. Y así empezaron a llegar los mensajeros de Mayapán y Uxmal, para invitar al señor de los Itzáes a la ciudad de Uxmal a festejar la boda y consolidar la alianza. Una noche, cuando Canek pensaba en su problema, apareció de pronto un viejecillo y le dijo en voz baja, La flor blanca está esperando entre las hojas frescas. ¿Has de dejar que otro la arranque para él? Y terminando de decir esto, desapareció sin que nadie supiera lo ocurrido. Pronto las piedras esculpidas que conmemorarían la boda se hicieron, poniendo las figuras de los futuros esposos. En la parte de abajo escribieron, De estos vendrá la grandeza del Mayap, y en ellos se asentará la paz y la abundancia de la tierra. En Uxmal se preparó todo para la fiesta. De Mayapán salió la comitiva guiada por Unak Sel, señor de los Cocomes, y su hija Sagnicté, quienes fueron recibidos desde el camino de Uxmal a Mayapán. Por el mismo señor de Uxmal. La fiesta se inició y llegaron gentes de muchos pueblos cercanos y distantes, pero Kanek, el señor de los Itzaes, no llegó. Al tercer día después de seguir esperando a Kanek, decidieron dar comienzo a la ceremonia. Más de pronto, el señor de los Itzaes al frente de 60 guerreros principales, irrumpió como un relámpago en el altar del Templo Mayor, donde se efectuaba la boda arrebatando a Sagnicté de su padre y Ulil. Y sin que nadie pudiera hacer nada, huyeron. En la ciudad de Uxmal había confusión, tanto por la fiesta como por el rapto. Y para cuando Ulil reunió un grupo de guerreros para perseguir a Kanek, ya no se pudo hacer nada. Ulil y una Axel se aliaron contra Kanek, pero cuando llegaron a Chichen Itza descubrieron que la ciudad estaba abandonada. Entonces, con furia, la incendiaron, saquearon y destruyeron. Mientras por la selva del sur de la península, Kanek en compañía de Sagnicté guiaban a los Itzaes rumbo a un nuevo destino. La isla de Tayazal en Guatemala, salvándose así los Itzaes de la furia de sus antiguos aliados. Y desde entonces quedó la ciudad de Chichen Itza abandonada, así como ahora la encontramos.